Adelantamos, loco. Dale que tenemos cuatro cambios, eh. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, dale! ¡Hey! 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 Cuidado por mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy yo! 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 ¡Date vuelta! ¡Voy yo! ¡E, Cucha, acá es punta! ¡Martín! ¡Martín! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, corre, Juli! ¡Farso, fichas! ¡Está bien! ¡Bande, sisal! ¡Bande, sisal! ¡Ey! ¡Bande, sisal! ¡Bande, sisal! ¡Tacalo, bicho! ¡Tacalo! ¡Tacalo! ¡Bande la colpa! ¡Bande la colpa! ¡Que maneje el voto! ¡Manicá, manejá! ¡Muchas! ¡Ey! ¡Bande, bruno! 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 ¡Are, bueno! ¡Cinkale! ¡Va, arriba! ¡Farco! ¡Farco! ¡Trampita! ¡Bอย, fué! ¡Farco! ¡Bien, bien! ¡Farco! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Acompañen! ¡Sigo! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Fuey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápida, rápida, rápida! ¡Gracias, rápido! ¡Gracias, adelante la pelota, Mati! ¡Gracias, adelante la pelota! ¡Gracias! ¡Gracias, adelante la pelota! ¡Silvato! ¡Alvido la distancia al pateador! Silvato ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vale Santín! ¡Viva, viva, viva! ¡Baila, cosquero viva! ¡Ya está, Analytics! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Dale! 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 ¡Ven! ¡Bresión! ¡Viva! ¡Vo teственный! ¡Bresenta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Talquilo! ¡Sacala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Julián! ¡Bien, Julián! ¡Bien, Julián! ¡Está adelantado! ¡Guarda! ¡Bien! ¡Soto! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vale, Serna! ¡Estoy bien! ¡Sí! ¡Bien, salmón! ¡Bien! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Rápido, eh! ¡Sí! ¡Bien, Mati! ¡Si! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Adiós, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Marchi! 代s! ¡Marchi, Troy! ¡Gol! 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 ¡Dale dale! ¡Para para abajo! ¡Para! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muestra, dale! ¡Para es! ¡Para es! ¡Machos hay un canti! ¡Muestra, empuja... ¡Mate! ¡Menso, empuja! ¡Arriba! ¡Muestra, muestra! ¡No, dale! ¡Ey, dale! ¡Ey, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Aca! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Aquí! ¡Fijate! ¡Arriba! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Sí! ¡Abrí el punta! ¡Aquí va! ¡Cale, Mateo! ¡Fue! 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 ¡Arriba! ¡Fue! 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 ¡Sí! ¡Iñedro! ¡Envento! ¡Abrecen! ¡Bien! 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 El chico de ese irá a avanzar con el lado de la boda. Sí. ¡Córrele! 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 ¡Gol! ¡Córrele! 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 Allá atrás del auto rojo está atrás del arco, pero de aquel lado. ¡Vamos, vamos! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos! 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 ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Como el. ¡Listo! ¡Un cambio! ¡Cambio! ¡Claro, malé! ¡Que no haga el agua! ¡Que no haga el agua! ¡Fuejo! ¡Fuejo! ¡Córrelo! ¡Có misma! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Lucho! ¡Dale! ¡Pateo! ¡Dale, que sacó! ¡Dale, que sacó! ¡Sacó jugando la barrera! ¡No, no! ¿Había uno ahí? ¡Pateo! ¡Pateo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Está bien Lucho, está bien Lucho! ¡Ahí! ¡Bien, Doya! ¡Bien! ¡Uno! ¡Viva! ¡Venid, venid! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, dale! ¡Garado, Bray! ¡Eh, que se muestra alguno! ¡Sí! ¡Venga! ¡Jucho que ahí! ¡Jucho que ahí! ¡Eh! Lucho, voy a buscar Tranquilo, tranquilo Patea la pelota, juez Juez Juez, viste, juez Vete bien, amigo Vete, vete, vete Vete, vete, vete ¿Pero qué es que le tengo dos ojos? Vete, vete Mirá, soy el vato, juega A mí dime, querido Cambio, cambio Cambio Vete 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 Lucho, correla, 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 correla. Lucho, correla, correla. ¡No! 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 ¡Bien! 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 ¡Hecho! Por ahí, por ahí, ¡Bien, bien! El tercero González, el último que me quedó, me acabo de ganar de negra. ¡Bien! ¡Bien, vamos! ¡Vale, dale! ¡Dale, muchachos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Fudo! 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 ¡Fudo atrás, Fudo atrás! ¡Fudo, dale mula, eh! ¡Cordoba! ¡Carga! ¡No! ¡No se fue! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!